El Ayuntamiento de Músquiz va a instalar cuatro cámaras, como os decimos, para mejorar la seguridad de los y las musquistarras. En las últimas fechas, nos hemos dado cuenta que hay ciertos puntos negros y lugares un poquito más oscuros, y por ello hemos tomado la decisión de reforzar un poco el sistema de videovigilancia que tenemos en el municipio. Fruto de un análisis de todas las zonas, hemos determinado las que creemos más oscuras o los puntos negros de la localidad, en base a varias cosas, principalmente a incidentes cometidos en esas zonas, etc. Y el motivo es doble, un motivo previo, que es quitar esos puntos negros y elevar la prevención de la seguridad ciudadana, y que el vecino, la vecina, o el chaval, la chavala, el señor o la señora, puedan pasar por un sitio sin cambiarse de acera y sin tener miedo, porque la percepción de seguridad, esa percepción subjetiva es importante. Esa es una labor previa, preventiva, y una posterior, que en el caso de que se produzca algún incidente, tener respuesta a ello, una posterior investigación, tanto de hechos delictivos, robos, hurtos, agresiones, amenazas, como también el tema relacionado con los accidentes de tráfico. El año pasado tenemos datos del año 2021, más del 20% de los atestados que ha abierto la policía local de Musquiz, han sido resueltos por las cámaras instaladas en la localidad. Hay de todo, desde robos, principalmente robos y hurtos en comercios, aquí tenemos cuatro supermercados, bueno, tres, porque dos pertenecen a una persona, y yo, lo aprecio, porque a todo aquel que le sustrae algo y se escapa en un coche, le pillamos. Sí. Porque cuatro de las cámaras que tenemos son OCR, que graban las matrículas y han entrado los vehículos del pueblo. Entonces, si hay una persona que se escapa de algún supermercado, utilizando un vehículo, con el mínimo datos de horas y tal, le pillamos. Sí, sí, sí. Yo ya estoy convencida de que es una buena herramienta. Sí, agresiones, reñas tumultuarias, amenazas, investigaciones de otros cuerpos policiales, principalmente de la Archaina, que se le facilitan. No solo la comisaría de Musqui, sino gente, igual, vehículos, te solicitan a ver si ha pasado un vehículo por la zona, que está implicado. Ahora hay un montón de robos en viviendas unifamiliares, en toda la comarca, y pues te solicitan. Tenemos este vehículo que pensamos que son autores de robos en chalés, o sea, ha pasado por allí, pues se miran, y es un dato importante para ellos, si ha estado o no ha estado. Es una ley de palmarios, está allí... Eso es. Si sospechas, oye, ha habido un robo esta noche, a tal hora, si sospechas que ha sido ello, es otro elemento de prueba. Oye, efectivamente, a las 9 y 5 te decimos que ha pasado por aquí, y tenemos una foto para dártela. Toma, esta foto... Prueba objetiva. Que solo con eso, pues igual no llegas, ¿no? Pero junto con otros elementos de prueba, te van en mayo. Y el tema de accidentes de tráfico, pues también, ¿no? Accidentes con dudas, accidentes que se dan a la fuga, vehículos que se dan a la fuga... Una cosa muy importante, que eso es un tema menor, pero son los típicos pequeños golpes a la entrada y salida de aparcamientos que se producen de vehículos y que se marchan sin dejar una nota, pues se logra esclarecer gran cantidad de ellos. Y es importante, porque es un tema menor, pero para el señor, esa señora, esa sensación de inseguridad que le da, y que llegar a su coche y encontrarse un golpe y no tener la nota, pues bueno, también es importante. Entonces, en base a todo ello, pues hemos decidido cuatro zonas, ¿no? Principalmente dos se encuentran en el polígono San Juan, una en la parte baja, que es una en la calle Autonomía con el Colegio de San Juan, esta está más motivada en temas de tráfico, y otra en la parte superior del mismo polígono, en la calle RTK de la Isla Sacacias, que es una zona que sí que es verdad, que es la zona donde tenemos más... no tenemos datos objetivos de robos, pero sí que hay una sensación de inseguridad ciudadana mayor por determinadas, no diría familias conflictivas, pero sí individuos conflictivos. Entonces, esas zonas en el polígono San Juan, otro en el parking del Malecón, al lado del Colegio del Campo de Fútbol de Chomo Rostro, que es una zona oscura, con muchos vehículos, que la gente intenta evitar por la noche, y por último, en la zona alta del pueblo, en el barrio de Memeria, entre el Colegio de Cantarranas y el propio barrio, que da un poco floja de cámaras de videolligianza, y que con esta cámara creemos que va a ser... se va a dar un salto importante en la seguridad. Gracias. 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 Gracias.